¿Quién es esta mina? Está con los mejores Está con Susana Está con Marley Está con el gato Gaudio Esta mina me está cagando Me está cagando el novio ¿Cómo que le dice? Pero no ¿Y qué hiciste con el otro diente? Lo puse abajo de la almohada Agustina era la paquita de Flavia Ella me tiene que llevar Honey, ¿qué haces? No te escucho bien, ¿qué pasó? Viéndote actuar quiero ser igual Viéndote actuar quiero ser igual Y siento un tic-tic-tac Cuando me integras en tu hábitat Siento ser igual Quiero inhalar lo que respiras Y el vestido ese que lo usas Y siento un tic-tic-tac Cuando me integras en tu hábitat Siento ser igual Tengo que actuar quiero ser igual ¿Ves, Puré? Esto es Barrio Parque Acá viven los famosos Porque los que son muy, 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 muy famosos No pueden vivir con el resto de la sociedad Imagínate que vas al supermercado Y te cruzas con Tinelli Que está fijándose cuál es el tomate Del acuerdo con el gobierno Hay algo de la magia que se pierde Por eso nosotros los actores No estamos antes de una obra Caminando por el hall Hay que mantener la magia Por eso acá seguro que hay Supermercados de famosos Clínicas de famosos Donde ellos van a sacarse O a hacerse lo que quieran ¿Entendés? Y nadie se entera Señor, señor Disculpe Estoy buscando la casa de Flavia Palmiero Que tengo que mostrarle una cosa Ahí vive Flavia Mendoza Tinelli Y todos los famosos No, no, no Yo, yo No, no, no Palmiero Flavia Palmiero Ah, sí La tía de la ola está de fiesta ¿Llegaste a la esquina? Doblá y la segunda casa Ay, mil gracias Le agradezco, eh Flavia ¿No puedo creer que abres vos la puerta de tu casa? Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Te mando un besito enorme No, no Eh, Flavia Flavia, soy Anita Pauls Tal vez no me reconociste Soy Anita Pauls La hermana de Gastón La cuñada de Agustinita Cherry Bailaba con vos La morochita Sí, sí Ay, perdón No te reconocí Lo que pasa es que estás con Ay, sí Cualquier cosa tengo No te veo bien desde acá Ay, abríme un toque de la puerta Te quiero contar una cosita En friquitita Ya te amo Dale, dale, dale No me fijé nada Te peché Ay, perdón Ahí va Ay, el portón Sí Hola Hola, y un besito Ay, perdón Perdón que te caigo en tu casa No, qué sé yo ¿Cómo llegaste hasta acá? Ah, Agustinita me pasó la directa Seguro que además te debe caer gente todo el tiempo No, no, más o menos Más o menos, normal A veces me tocan el timbre los chicos Bueno, pero es así Como que... Y está bien Le firmás una tora Te sacás fotos Cuando hacíamos la ola Lo hacían todo el tiempo Es tu vida Obvio, son gajes del oficio Claro que sí Bueno, no, mirá Para eso estamos Yo te... No te jodo un toque Pero está raro No, no, nada Una cosa Sí Te quiero contar una cosita Que me estuvo pasando ¿Qué pasó? Bueno, nada Cuestión que... Nada, me despierto un día Sí Me cambio Busco una vincha No la encuentro No la encuentro No la encuentro Tatum La veo abajo de la cama ¿Qué hay? Está enganchada a una valija Sí Tengue Abro la valija ¿Qué encuentro? Fotos de una mina No Fotos de una mina Que no conozco Que ni idea Sí Con muchos famosos Fotos de la mina sola Fotos de la mina con mi familia Sí Fotos de la mina con Clemente Con toda tu familia famosa Claro, pero con una mina Que yo no conozco en tanto Ah, pará, pará, pará Porque antes No entiendo Cuando la había abierto Recibo un mensaje de Clemente Que me dice Gorda, no, abrazas a la hija Que son fotos O documentos de mi abuelo Claro ¿Y qué tiene que ver? Pero es porque Clemente No entiendo Clemente es mi novio ¿Viste lo que haces? Sí, el de la... Sí, el de la... Bueno, cuestión que Digo, me manda ese mensaje Y las fotos son otras ¿Entendés? Es raro Ah, claro Se cae de Maduro Que me está cagando ¿O no? Bueno, nada Puede ser Nunca se sabe Viste, nunca se sabe Por ahí te estás confundiendo ¿Qué sé yo? Pero a mí no me estoy confundiendo Una prima Como con una prima Dale, somos grandes Flavia No sé qué Mandarlo al frente ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Es un pibe Que no es muy agradecido ¿No? ¿Vos decís? Entonces Que está conmigo Y me descuida ¿Viste que está agrandado De que está con vos? A mí hay algo Que me hace sentir Que sí Porque yo antes Lo veía más con bichos Y de repente está conmigo Y se cree mil Y nada Como que hay un punto En el que Está saliendo en una revista ¿No? Sí, eso es una Cuidame Cuidame Sí, no, no está bueno Entonces Yo te quería preguntar Lo que te quería pedir Si me ayudabas Era que me dijeras Porque me parece Que me está cagando Con esta mina ¿Con Maru Botana? No, no Estás loca Vos, tienes siete hijos No tiene tiempo esta mujer No, no, con esta Con esta Con esa Es decir No veo bien igual Viste Y ando mal Pero pará No, no, más lejos De lejos veo La tenés como No, sabes que no No, no la conozco Yo de verdad Igual te digo Últimamente Viste que sale gente Que uno no conoce En las revistas Pero no tengo idea Quién es Ay, perdón No te puedo ayudar Por favor Pénsalo bien No, no tengo idea La verdad no tengo idea Pero me decís Que necesitas de mí ¿En qué te puedo ayudar eso? No sé Te quería pedir ayuda Que me ayudaras Porque yo la estoy pasando mal Yo no estoy bien No, sí veo No estoy bien Estoy pasando por un momento de mierda Sí No sé qué hacer con mi vida No sé qué hacer con mi relación No sé qué hacer con mi familia No, no, no te pongas así No es para tanto No llores por un hombre Que después te vas a dar cuenta Que vas a derramar lágrimas al cohete No, no, no hagas eso Yo, qué sé yo Hay como opciones, ¿no? Como para ver Si te está cagando Y simplemente cara a cara Mirarlo a los ojos y decir ¿Vos me estás cagando a mí? ¿Sos capaz de hacer algo así? Pero metelo un vino antes ¿Entendés? Aflojalo Pues los tipos son muy básicos Se le notan la cara ¿Viste? Los ojitos No pueden mentir No pueden mentir No falla Ay, Flavia No lo puedo creer Yo te sigo desde chiquita Ay, bueno, gracias No, y ahora que tengo 25 años Yo pensé que había superado esa etapa Y a la vez no Seguí siendo mi gurú en inglés Y bueno, yo también estoy más grande De algo sirve, ¿no? No, no puedo creer Te quiero agradecer un montón Y para mí ya sos parte de mi familia Mucho más que el resto Ay, no, por favor Bueno, nada Qué sé yo Me pone mal Anita, avísame Cómo sigue la cosa Manda un mensajito Pedile a Agustina el teléfono Un WhatsApp Sí, mandame un WhatsApp, por favor Para ver qué te dijo este guacho Ay, qué gracias, Flavia Bueno, pero no sufras el cuete Ay, no, te quiero un montón No, son todos iguales Ay, te quiero Mandale saludos a todos A gusto a todos Dale, mando, dale Dale, bueno, gracias Solo más Gracias Dale, 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 dale Gracias por ver el video.